...se dedicaban a predicar la palabra de Dios y estaban desatendiendo a todas aquellas mujeres que eran viudas que en esos entonces se les ayudaba, se les daba una asistencia social. Entonces ahora estos hombres dijeron, bueno, ¿y por qué ustedes nada más se dedican a predicar? Están desatendiendo a las mujeres. Esto es nada más lo que acontecía. Dice, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. En otras palabras, ellos mismos, los discípulos, los hombres que siguieron a Dios, dijeron, no es justo que nosotros, digamos yo, me dedique a servirte a ti, a servirnos a todos y dejemos la palabra de Dios. Porque las viudas en ese entonces necesitaban asistencia social, es lo que básicamente estaban pidiendo, asistencia social. Entonces ellos convocaron y dijeron, entonces vamos a escoger, dice, vamos a escoger de entre aquellos hombres y créanmelo, en esa multitud de hombres que escogieron, ciertamente la palabra de Dios dice que solamente hombres escogieron, pero no quiere decir que aquellos hombres no tenían mujeres detrás de ellos. Detrás de aquellos hombres habían mujeres, entonces las mujeres también, yo no digo que tal vez no hayan sido sus esposas, pero entonces sus mujeres también tuvieron que tomar el ministerio del diaconado, de la dedicación a la palabra de Dios, porque entonces por eso fue que los escogieron. Bueno, pero fíjense, fíjense los requisitos, los requisitos de estos hombres, miren, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones, búsquennos, de entre el medio de ustedes, y luego fíjense lo que dice, de buen testimonio. Bueno, ¿qué es buen testimonio? ¿Qué sería un buen testimonio? Un buen testimonio yo diría de que nadie, 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 absolutamente nadie tiene algo que decir de José. Que lo único que aquella persona puede decir de José es que aquel hombre, José, es un varón de Dios. De que aquella hermana es una hermana de Dios. Y nada, no hay alguna cosa que le puedan sacar o inculcar o tratar de buscarle algo. Dice, buscad entre vosotros siete varones de buen testimonio, y luego sigue diciendo, y llenos del Espíritu Santo. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuáles son los tres requisitos que se requerían para servir en el servicio de Dios? Ser honestos. Primeramente, buen testimonio. Fíjense, una cosa, una cosa extraordinaria que sucede aquí. No se requería tener a Dios en su corazón primero. Sino se requería tener un buen testimonio. Que el nombre de aquella persona no fuere manchado ni mancillado. Que nadie tuviera culpa. Era el primer requisito. Entonces ahora, si el Señor requiere...